Hoy vamos a explicar la historia geológica de la península ibérica. Desde los tiempos de Pangea hasta la actualidad. Prepárate, porque aunque hoy la veamos con esta forma, no siempre fue así. Hace 250 millones de años, el mundo era así. Y tú puedes preguntarte, ¿dónde está la península ibérica? ¿Qué ha pasado con mi Españita? ¿Qué te crees? ¿Que el mundo ha sido siempre igual? ¿Has ido alguna vez a los Pirineos? ¿Cómo se ha formado esa cordillera? ¿Has estado en las Baleares? ¿Por qué son islas? ¿Por qué hay fósiles marinos en lo alto de las cordilleras béticas? Hoy vamos a hablar de placas tectónicas, de bordes constructivos, destructivos y pasivos. Vamos a hablar de la formación de las montañas y de la deriva continental. Así que hoy vamos a comprender por qué hay minas de sal marina en Zaragoza o por qué el sur de España es la zona con mayor riesgo sísmico de todo el país. Pero para entenderlo todo, debemos entender cómo se mueven las placas tectónicas. Para ello debemos comprender por qué el interior de la Tierra está a más de 6.000 grados de temperatura y, para enterarnos de por qué sucede esto, debemos conocer cómo se formó el Sistema Solar. Así que vamos a retroceder hasta el principio de todo, cuando no había nada. Y entonces se produjo la gran explosión. La teoría científica más aceptada explica que el origen de toda la materia del universo está en esta gran explosión, el Big Bang. A partir de entonces comenzaron a formarse las primeras galaxias, como la Vía Láctea, donde nosotros vivimos, que está formada por miles de estrellas y nebulosas. Hace unos 4.600 millones de años, en nuestra zona de la Vía Láctea, había una nebulosa. Una nebulosa es una gran nube de polvo y gas que flota en el espacio. Y acabó colapsando sobre sí misma debido a su gran masa. Los materiales se concentraron y, por la fuerza de la gravedad, los más pesados se quedaron en el centro, comenzando a formar el Sol. La gran masa de ese Sol naciente hizo que se formara un disco protoplanetario, aplanado y que giraba alrededor de este Sol naciente. Y entonces comenzaron a formarse los planetas. La teoría de los planetesimales es el modelo que mejor explica cómo pudo suceder. La fuerza de la gravedad hizo que el polvo y gas que flotaba alrededor del Sol comenzara a juntarse. Y cuanto más grandes eran los agrupamientos, más masa tenían, atrayendo más polvo, gases y rocas, entrando así en una dinámica en la que todo acabó juntándose entre sí, convirtiéndose aquellas rocas primitivas en protoplanetas. Y, posteriormente, en planetas. Formándose así los ocho cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol. Durante cientos de millones de años, los planetas, como la Tierra, fueron atrayendo la enorme cantidad de meteoritos que aún orbitaban alrededor del Sol. Y fueron tantos los impactos que convirtieron los planetas en un infierno al rojo vivo. Y aquí llegamos al primer hito fundamental para entender las capas de la Tierra. Cuando nuestro planeta era una bola incandescente, los elementos más pesados, como el plomo, el uranio o el oro, cayeron hacia el interior. Mientras que elementos más ligeros, como el silicio o el aluminio, se quedaron flotando en la zona superior. Y los que eran aún más ligeros, como el oxígeno o el nitrógeno, se convirtieron en gases y comenzaron a formar una capa alrededor de la Tierra. La atmósfera. Así es como se explica que el interior de la Tierra esté tan caliente. Ya que, además de tener hierro, tiene muchísimos materiales radioactivos. Que, al estar sometidos a una enorme presión, despiden muchísimo calor. Y la presión es otro factor fundamental, porque el peso de todos los materiales de las capas externas de la Tierra aplastan las zonas más profundas, sometiendo a la roca a una presión millones de veces superior a la de la superficie. Y la presión también hace aumentar la temperatura. Finalmente tenemos que tener en cuenta que la Tierra era una bola fundida en sus orígenes. Cuando los meteoritos dejaron de impactar, la capa externa se fue enfriando poco a poco, haciendo que finalmente la corteza se convirtiera en una capa sólida y fría. Pero como todo se enfría desde fuera hacia adentro, aún queda un enorme calor remanente de cuando la Tierra se formó. Lo que, unido a la elevadísima presión y la radioactividad del núcleo, hace que en el centro de la Tierra la temperatura supere los 6.000 grados de temperatura. El núcleo interno está sometido a tantísima presión que no puede ni estar fundido, sino que es sólido, ya que así los átomos ocupan un menor volumen. El núcleo externo, sin embargo, sí está en estado líquido, al igual que el manto, cuya roca está fundida y tiene una textura viscosa. Los científicos han identificado que desde el núcleo externo se provocan unas perturbaciones en el manto que crean corrientes de magma ascendente. Podrían haberlos llamado chorrazos calenturientos, pero al final se decidieron por corrientes de convección, que es un nombre mucho más aburrido, pero que queda mejor para hacerse el inteligente. La capa externa es la corteza, que está fría y sólida. En la zona inferior, donde limita con el manto, su temperatura es de unos 600 grados, pero va disminuyendo según ascendemos hacia la superficie, donde está a temperatura ambiente. Podemos decir que la corteza, que está formada por rocas ligeras y sólidas, es como una costra que flota sobre el magma fundido del manto. Y aquí llegamos al siguiente punto fundamental, porque debemos entender cuántos tipos de rocas forman la corteza continental. Y básicamente son tres. Las rocas ígneas pueden subdividirse en dos. Las rocas volcánicas, que se caracterizan por salir violentamente a la superficie y enfriarse rápidamente, como la piedra pómez. Estas rocas tienen una mala cristalización, por lo que sus minerales no están bien ordenados, y están llenas de burbujas, siendo rocas muy frágiles. Pero también existen las rocas plutónicas, que se caracterizan por enfriarse lentamente, como por ejemplo el granito. Son rocas que al enfriarse tan despacio pueden cristalizar muy bien, y tienen una estructura interna muy ordenada, lo que las convierte en rocas muy compactas y resistentes. Hoy en día, si el magma incandescente sale a la superficie, que está a unos 20 grados, se enfría rápida y violentamente, convirtiéndose en roca volcánica, que es lo que ha pasado en septiembre de 2021 en la isla de La Palma. Pero si retrocedemos a las condiciones de la Tierra primigénea, podemos llegar a la conclusión de que toda la corteza tuvo que enfriarse lentamente, de forma que la capa superficial cristalizó como roca plutónica, formándose una corteza primitiva que estaba formada únicamente por una gruesa capa de piedra plutónica. Pero la corteza no es una capa continua alrededor de la Tierra, sino que está fracturada en numerosas secciones. Las placas tectónicas. Y aquí llegamos al siguiente punto fundamental. No se sabe con seguridad cuándo comenzaron a circular estas corrientes, y ni siquiera se sabe con seguridad cómo se formó exactamente esa primitiva corteza terrestre, y tampoco sabemos siquiera con seguridad por qué se originan las corrientes de convección. Pero lo que está claro es que existen y que mueven la corteza continental, tal y como ha quedado demostrado con mediciones por láser. El primer supercontinente que se creó fue Balbará. Tras fragmentarse, los nuevos continentes volvieron a unirse para formar otro supercontinente, llamado Columbia. Tras su fragmentación, el ciclo se repitió de nuevo, y se creó Rodinia. Y el ciclo continuó, y finalmente se formó Pangea. Y aquí llegamos al cuarto punto fundamental, porque mientras que disponemos de muy poca información geológica anterior a la formación de Pangea, sí que tenemos abundantísima información de lo que ha pasado después, tras la ruptura de este macrocontinente. Así que vamos a estudiar con exactitud qué pasó en la península ibérica durante los últimos 200 millones de años. Este es el supercontinente de Pangea. La península ibérica españita estaría aquí. Pangea se formó tras la colisión de los supercontinentes de la Eurasia con Gondwana, produciendo la orogenia varisca. Una orógenesis responsable del levantamiento de una gran cordillera granítica en la península ibérica. Pero además de aquí, en Iberia, se formó una larga cadena montañosa a lo largo de toda la línea de choque entre continentes. Desde las costas de Norteamérica, pasando por España, la Bretaña Francesa, el sur de Inglaterra y algunas zonas de Asia. Hoy en día podemos encontrar restos de aquella cordillera de origen varisco en numerosos continentes. La cordillera peninsular recibe el nombre de macizo ibérico y, aún hoy en día, está caracterizado por la abundancia de rocas graníticas. Es lo que solemos llamar la España silícea, ya que el granito es una roca silícea. Pero tenemos que entender que el macizo ibérico todavía no era una península, sino que formaba parte de la enorme masa continental de Pangea. Y estaba unida a África, Canadá, el sur de Groenlandia, Francia y, desgraciadamente, también a Inglaterra. ¡Qué hemos hecho mal! ¡Qué hemos hecho mal! Pangea comenzó a fragmentarse. Una gran falla se abrió de norte a sur, comenzando a separar Norteamérica de Europa. Mientras que otra falla se abría de este a oeste, separando África de Europa. Pero además, nuevas fallas se abrieron alrededor del macizo ibérico. Al norte se abrió la falla de Vizcaya, que separó el macizo ibérico de la Bretaña francesa. Y se abrió la falla bética, que comenzó a ampliar el mar del este, que se llamaba Mar de Tetis, y que posteriormente acabará llamándose, naturalmente, Mar Mediterráneo. Estas fragmentaciones crearon una microplaca tectónica, la Placa Ibérica. Justo al lado, en el Mediterráneo, se formó otra microplaca, la Placa de Alborán, completamente marina, que será fundamental para nuestra historia geológica. El macizo ibérico fue erosionándose con el paso del tiempo, y sus ríos, que en su mayoría desembocaban en el Mar de Tetis, comenzaron a depositar grandes cantidades de sedimentos. Sedimentos que se acumularon masivamente en las fosas de las fallas tectónicas, la fosa bética y la fosa pirenaica. Y aquí alcanzamos otro punto importante, porque cuando los sedimentos se acumulan en un gran número, y quedan sometidos a una gran presión y temperatura, sufren un proceso llamado diagénesis, en el cual, básicamente, recristalizan y sufren una reorganización interna, convirtiéndose en roca caliza, mucho más resistente que todos esos sedimentos sueltos. Es por esto que vamos a encontrar la mayor parte de la roca caliza en los lugares en los que, durante la era secundaria, se acumularon grandes capas de sedimentos. Es decir, en los rebordes del macizo ibérico, especialmente en el lado que va hacia el Mar de Tetis, lo que actualmente es el Mar Mediterráneo. También se produjo la rotación de la placa ibérica, que comenzó a moverse en sentido antihorario, separándose de la Bretaña francesa, lo que permitió que se formara el Golfo de Vizcaya. Mirad, aquí podéis ver como en los siguientes millones de años, el macizo ibérico fue rotando poco a poco, permitiendo que se formara el Golfo de Vizcaya entre la Bretaña francesa y España. En la era terciaria, o cenozoico, hubo cambios importantísimos. Continuó la separación de los continentes, lo cual permitió que se abriera el océano Atlántico en su totalidad. En esta época, salvo el escudo báltico, casi toda Europa estaba bajo las aguas. Solo asomaban algunos archipiélagos. Y entre estas islas estaba el macizo ibérico, el macizo catalano balear, el macizo del Ebro o el macizo de Aquitania. Pero entonces, África e India comenzaron a colisionar contra Europa y Asia, produciendo la orogenia alpina, la responsable de que desde Portugal hasta China se extienda una sucesión de cadenas montañosas a lo largo de miles de kilómetros. Esta colisión provocó el levantamiento de una enorme cantidad de tierras sumergidas. Fijándonos en Iberia, la orogenia alpina comenzó a empujar la placa de Alborán contra la ibérica, que a su vez quedó encajonada contra la enorme placa euroasiática. La colisión produjo el plegamiento de las dos grandes fosas, elevándose los Pirineos y la cordillera Cantábrica a lo largo de la fosa de Vizcaya. A lo largo de la fosa Bética se levantaron la cordillera costero-catalana y el arco de Gibraltar, una larguísima cordillera que llegaba desde el norte de África hasta Baleares. Finalmente, en la zona de sedimentación de las costas del macizo ibérico, también se levantó una nueva cordillera, el sistema ibérico. Estas zonas forman la llamada España Caliza, ya que estas cordilleras están formadas por rocas calizas, que son sedimentarias y que tienen un origen marino. Un episodio muy curioso es que según se fueron elevando los Pirineos, el sistema ibérico y el Valle del Ebro, hubo un momento en el que el valle se quedó sin salida al mar, formándose un mar interior hipersalino. Finalmente, la erosión abrió un camino nuevo hacia el mar y las aguas volvieron a fluir hacia el Mediterráneo, formándose el río Ebro. Pero ya se habían depositado gruesas capas de sal marina, que son la razón por la que hoy en día existen salinas en Zaragoza, a pesar de ser un lugar tan alejado del mar. Normalmente se suele decir que la península ibérica basculó hacia el oeste, haciendo que los ríos pasaran a desembocar hacia el Atlántico. Esto resulta engañoso, porque la península no basculó, sino que dado que el sistema ibérico se alzó en la zona este de la península, creó una nueva línea divisoria de aguas, forzando a que la mayor parte de los ríos vertiesen hacia el Atlántico. La orogenia alpina también rejuveneció algunas cordilleras silíceas. Es el caso del macizo galaico, el oeste de la cordillera cantábrica, el sistema central o los montes de Toledo. Cuando la placa africana empujó la placa ibérica contra la euroasiática, el empuje hizo que comenzaran a crearse zonas de subducción. Pero también hizo que la placa se viera comprimida y aparecieran pequeñas fallas interiores, sobre las cuales se levantaron grandes bloques graníticos. La compresión provoca grietas y fallas en la roca. Y dependiendo del ángulo de falla, pueden levantarse grandes bloques graníticos, como es el caso de estos sistemas montañosos que se rejuvenecen. Es por ello que el paisaje predominante del macizo galaico es el granítico, al igual que el de la Sierra de Madrid, donde tenemos la pedriza. Un impresionante bloque granítico que emergió debido a la aparición de fallas y que la erosión ha ido moldeando con sus preciosas formas redondeadas. Si no entiendes muy bien cómo surgen las montañas, te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre la formación de las montañas. Te dejo el link por aquí. Un caso especial son los montes de Toledo. Durante el secundario, en esta zona se había formado una cuenca sedimentaria donde se habían acumulado gruesas capas de sedimentos. La enorme presión y algunas posibles intrusiones magmáticas habían elevado la temperatura por encima de los 200 grados, transformando los sedimentos en roca metamórfica. Esta zona de rocas metamórficas estaba encajada entre dos zonas de rocas graníticas, silicea. Cuando la placa africana comenzó a empujar a la placa ibérica, esta zona quedó comprimida y los macizos silicios a su vez comprimieron esta zona de roca metamórfica, creando unos plegamientos. Se formó así el típico relieve plegado con anticlinales y sinclinales. Pero la erosión continuó afectando a este lugar, eliminando los estratos de rocas superiores más débiles. Y al final quedaron únicamente las floraciones de rocas más resistentes, cuyos estratos tenían un gran ángulo hacia la zona superior. De esta manera se crearon las grandes cordilleras actuales que forman el relieve apalachense. Al sur de la península existían dos estrechos que hacían de entradas al mar de Tetis. Una al norte del arco de Gibraltar, por la zona más profunda de la fosa bética, y otra al sur. La geografía de esta parte es muy diferente de la actual, ya que la orogenia alpina provocó grandes cambios en su época final. Por un lado, la erosión eliminó la mayoría de la zona este del arco de Gibraltar, dejando algunos peñascos sobresaliendo. Lo que son las actuales Islas Baleares. De hecho, si vemos un mapa del relieve submarino, podemos ver los restos sumergidos de esa cordillera que ha ido eliminando la erosión, ya que desde Alicante hasta Menorca se extiende una gran elevación submarina, de la cual solo sobresalen los picos más elevados. Las actuales Islas Baleares. Durante los últimos millones de años, la tectónica de placas siguió actuando, y finalmente el terreno submarino de la fosa bética terminó de ascender sobre las aguas, cerrando ese acceso al mar y convirtiéndose en el valle del Guadalquivir. Lo mismo sucedió al sur, cuando África terminó uniéndose a la zona del Riz, y finalmente la erosión eliminó la zona central del arco de Gibraltar, configurando el actual estrecho que comunica el Atlántico con el Mediterráneo. Las Canarias comenzaron a formarse durante la Era Terciaria. Son un archipiélago de origen volcánico y, prácticamente, cada isla es un volcán submarino de un tamaño tan descomunal que ha acabado asomando sobre las aguas. Basta con echarle un vistazo a La Palma o a Tenerife para comprobar los gigantescos cráteres de sus cumbres, lo que hace que la totalidad de las rocas del archipiélago sean de origen volcánico. Su origen se debe a la existencia de un punto caliente, una zona de alta actividad magmática en el manto que provoca fisuras en la corteza. Fisuras a través de las cuales fluye el magma, que acaba saliendo a la superficie, provocando la aparición de los volcanes. Se sospecha que el origen de los puntos calientes está en las llamadas plumas del manto, que básicamente serían corrientes ascendentes de magma en lugares lejanos a los límites entreplatas. Las islas más antiguas comenzaron a formarse hace 30 millones de años, en plena era terciaria. Se ha comprobado que las islas situadas al este son más antiguas que las del oeste. De hecho, la isla de La Palma es la más reciente, ya que se formó hace solo 2 millones de años. Y, como todos aprendimos en 2021, aún sigue creciendo. Lo que nos recuerda que en geología todo está en continuo cambio. Este proceso de cambio se produce muy lentamente, pero nunca cesa. Finalmente, en el periodo cuaternario, hemos visto un relajado proceso de erosión y sedimentación. Han sido especialmente importantes las eras glaciares, periodos en los que el clima se enfrió mucho y prácticamente toda Europa quedó cubierta de hielo. En toda la historia solo ha existido algo más frío que la edad de hielo, el corazón de mi ex. Las cimas de las montañas de España quedaron cubiertas de glaciares, que tallaron profundos valles. El glacialismo afectó especialmente a los Pirineos y a los sistemas véticos, erosionando las cimas y tallando profundos circos y valles glaciares. La península continuó erosionándose y se sedimentaron gruesas capas de partículas en las llanuras aluviales y en las plataformas continentales. Las zonas caracterizadas por la acumulación de sedimentos de la era terciaria y del cuaternario se conocen como la España arcillosa. La acumulación de estas capas de residuos ha sido especialmente importante en las cuencas de los grandes ríos, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Ebro y el Guadalquivir, así como en las costas, especialmente las mediterráneas. Vamos a hacer un mini repaso a todo lo que ha sucedido. Durante la era primaria, cuando la Eurasia y Gondwana colisionan para formar Pangea, se produce la orogenia varisca, responsable del alzamiento del macizo ibérico. Durante la era secundaria, Pangea comienza a separarse y se forma la placa ibérica, que queda delimitada por la dorsal mesoatlántica al oeste, la falla de Vizcaya al norte y la falla bética en el sureste. Mientras, de manera paralela, la península rota hacia la izquierda, separándose de la Bretaña francesa, y la erosión deposita grandes capas de sedimentos en las fallas y la costa este del macizo ibérico. En la era terciaria, cuando África e India colisionan contra la placa euroasiática, se produce la orogenia alpina, que aquí provoca el levantamiento de grandes cordilleras, los Pirineos, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y el arco de Gibraltar. Y también rejuvenece zonas del macizo ibérico, el macizo galaico, el sistema central y los montes de Toledo. Pero en la fase final de la era terciaria, la erosión elimina gran parte del arco de Gibraltar, convirtiendo a las Baleares en islas y eliminando la zona central del arco, abriendo así el actual estrecho de Gibraltar. La zona peninsular del arco de Gibraltar puede llamarse ya por su nombre actual, los sistemas béticos. Y finalmente, en la era cuaternaria, se produce erosión en las grandes montañas, sedimentación en las grandes cuencas y el glaciarismo modela grandes valles durante las eras glaciares. Y con este modelado, lo damos por terminado. Si eres alumno de bachillerato y quieres ver más vídeos de Geografía e Historia, te recomiendo que te suscribas al canal. Y si eres docente también, porque tengo perlitas para que vean tus alumnos. E incluso si te estás preparando las oposiciones de Geografía e Historia para secundaria, te recomiendo que veas la playlist de mi otro canal, donde tengo material preparado para opositores. Si este vídeo te ha sido útil, dadle un buen like y comenta. Y pásaselo a quien creas que pueda interesarle. Muchas gracias y un saludo.